Muy pocos notaron que Kan y Sanem, de la serie Erkencikus, tienen cierta participación en la reconciliación de Eda y Serkan al final de Tocas mi puerta. Entre las telenovelas turcas que han conquistado el mundo en los últimos años se encuentran, sin lugar a dudas, Tocas mi puerta y Erkencikus, dos comedias dramáticas que supieron contar adecuadamente sus sendas historias de amor, la de Eda y Serkan por un lado y la de Kan y Sanem. Por otro, lo que pocos han notado es que existe una conexión entre ellas. Tocas mi puerta, estrenada originalmente en 2020 y Erkencikus, emitida en 2018, se convirtieron en todo un éxito de audiencia. Estas telenovelas turcas narran apasionantes historias de amor que conquistaron al público. Pero lo que pocos saben es que existe una conexión especial entre la historia de Eda, antes. Ersel, y Serkan, Kerem Ursin, y la de Kan, Kan Yaman, y Sanem, de Metozdemir. ¿Te acuerdas de aquella carta que se encuentra en Eda y Serkan metida en una botella mientras pasan por el muelle? Pues la autora de esas desgarradoras palabras es la protagonista de Erkencikus, Sanem. Se trata de un crossover que solo los verdaderos fans han podido notar. La conexión entre la historia de Eda y Serkan con Erkencikus. Lovis e Inder tienen una conexión especial con Erkencikus que pocos han notado. Este Curioso Cruze tiene su origen en el año 2019. En aquel entonces, empezaba la segunda temporada Erkencikus, donde Kan y Sanem llevan un año separados. Kan se ha ido a recorrer el mundo en su barco mientras Sanem se fue a las afueras de Estambula. Iniciar una nueva vida. Sin embargo, la escritora no fue capaz de olvidar el amor de su vida. Es por ello que para sacar todos sus sentimientos escribió cartas que lanzaba al mar. Estas cartas eran metidas en las botellas de las pastillas que ella debe seguir tomando. Es así. Como cada día, Sanem le escribía a su amado y lanzaba esas cartas al mar. Los seguidores de Erkencikus se preguntaban qué escribía Sanem en esas cartas, pero en la serie nunca se reveló el contenido. Años después, la misma guionista es la encargada de dar vida. Aeda y Serkan y los fans no dudaron en pedir que, de alguna manera, se pudiese rescatar esta historia y averiguar qué contenían esos escritos. Y así sucedió, Ayseun Erkutu escuchó a los seguidores de ambas historias e hizo que de ahí Serkan pudiesen recuperar una de las cartas. En un capitulo de Lovis Inter, cuando Eda y Serkan paseaban por el muelle, se encuentran con una carta metida en una botella. Durante mucho tiempo he estado lejos de ti. Por mucho que lo he intentado no te he olvidado, no he sido capaz. Cómo se olvida un amor que han sentido todas las células de tu cuerpo. Con los años he aprendido una cosa, el amor no es como en los cuentos de hadas. El amor duele, el amor te hace sufrir y te vuelve loco, pero si vuelve a ti, lo olvidas todo y vuelves a intentarlo. Vuelves a esperar. El amor no es una ciencia, más bien es esperanza, por favor no pierdas la esperanza. Y si esto es un error, entonces erraremos juntos. Si nos quemamos, será juntos. Quédate conmigo. Semío. Sanem, Serkan fue quien leyó estas tristes palabras, pero tanto él como Eda sintieron que esa carta estaba hecha para ellos. Aunque en ese momento Eda estaba decepcionada con Serkan, está claro que los dos siguen estando enamorados y deben seguir luchando por su amor. De esta manera, las dos historias estuvieron conectadas. Lo cierto es que la historia de Can y Sanem ayudó de alguna manera a que Eda y Serkan volviesen a unir sus caminos como ya lo hicieran los de la escritora y el fotógrafo en el pasado. ¿Cuántas temporadas tiene Tocas mi puerta? La comedia romántica, con 130 episodios y dos temporadas, se convirtió en un fenómeno en Turquía. Siempre se suele dar solo una temporada a este género, pero la ficción se ganó los corazones del público y pudo mostrar más capítulos. ¿De qué trata Tocas mi puerta? Sen Sarkar, nombre original de la telenovela turca, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans. Tocas mi puerta sigue la historia de Dail Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Volat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Volat le propone un trato, si se hace pasar por su prometida. Durante dos meses, le ayudará a pagar su universidad. Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasa de los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras. ¿Quiénes son los actores y personajes de Tocas mi puerta? Andersel, el Dail, Kerem Bursin, Serkan Volat, Neslian Yeldan, Aydan Volat, Egrindogan, Aiferild, Andilter, Engin Sefgin, Elsin Azakan, Melek Bucel, Melo, Basak Gumul Fineliotlu, PRL Baitekin Sefgin, Ali Kanaitekin, Seyfi Sisek, Sardov Kurk, Erdem Sangal, Sinan Albayrak, Kemal Ofkan, Maya Basol, Kiraz Volatil. ¿Quiénes Ander Sel? Ander Sel es una actriz y modelo turca. Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards y es conocida por su papel principal en Azklaftan Andlamaz, Gunes İnklar, Alka y Tocas mi puerta. Ander comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poko a Poko fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad. ¿Quién es Kerem Bursin? Kerem Bursin nació el 4 de junio de 1987, en Estambul. Hoy de 33 años, Bursin se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 12 años y algún tiempo después se licenció en comunicación y marketing, aunque siempre supo que quería ser actor, profesión a la que se dedicó por completo. Cuando llegó el momento En Estados Unidos apareció en algunas producciones, pero recién alcanzó el reconocimiento cuando volvió a Turquía y se unió al mundo de las telenovelas. ¿Cuál fue su primer programa? Gunes İnklar, en 2013, donde interpretó a Kerem Sayer. Desde entonces no ha parado hasta convertirse en el actor de moda de su tierra natal. En cuanto a su vida personal, si bien nos ha confirmado, algunos medios señalan que habría retomado su relación con su expareja, la también actriz Serena Isarkaya, con quien había mantenido un romance de tres años y medio. ¿De qué trata Erkensikus? La telenovela turca Erkensikus gira en torno a Sanem Aydın, una joven soñadora de un barrio humilde de Estambul que, ante la presión de su familia para encontrar empleo estable, comienza a trabajar en la agencia de publicidad en la que lleva tiempo laborando su hermana mayor Leyla. El propietario de la agencia, el señor Aziz Dibit, necesita retirarse, por lo que delega la dirección de la agencia en su hijo mayor Can, un fotógrafo de fama mundial y al que le encanta la libertad, mientras que el hijo menor, Ebe, queda a cargo de las cuentas. Tras la llegada de Sanem, la vida de los hermanos cambiará para siempre. ¿Por qué Ander Sel y Kerem Bursin se mudan a Estados Unidos? La actriz Ander Sel ha decidido tomar un nuevo rumbo en su vida y en su carrera profesional. Por ello, optó por mejorar su nivel de inglés y hacer un curso de interpretación en el mundo del cine. Por estos motivos decidió viajar a Estados Unidos. Los primeros datos que se han podido conocer es que su profesora sería Lori Lively, coach de la actuación y quien además es hermana de la actriz Black Lively. Mientras que Kerem Bursin también tendría mucho interés por continuar creciendo profesionalmente. Algo que le favorece es que es Bingwe, pues, habla turco y inglés. En entrevista con el canal Divinity el actor señaló que ha recibido ofertas de muchas partes del mundo, incluida España, y que estaba analizando las mismas. He recibido ofertas muy interesantes de España. He recibido ofertas de todo el mundo, como Dubai o Estados Unidos, así que ya veremos, expresó. Por ahora, solamente se tiene conocimiento de que ambos actores viajarán al país norteamericano. Pero todavía no se ha confirmado si solo se trata de una mudanza o también un tema de firmar algún contrato con alguna producción. Adiós.